La categoría en la que fue Sonny Liston, es más, incluso venció, ya lo dijimos, a Floyd Patterson en dos ocasiones, en el año 56, en 55 y 56. Vamos con este Evander Holyfield, Anthony Joshua. Tengo yo curiosidad por ver a Anthony Joshua en un combate como este. Un pegador tremendo, se enfrenta a una bestia, es como Evander. Y aquí estamos, Metro Golding, Grant, Mayer de Las Vegas. Evander Holyfield, Anthony Joshua. Combate tremendo entre dos titanes. Y ahí tenemos a The Real Deal. 43 victorias, 10 derrotas, 2 empates, 28 por KO, nacido en Atlanta. En Estados Unidos, en Alabama, Atmore. El bueno de Evander. Bronce, los Juegos Panamericanos de 1983. Uno de los mejores boxeadores de los finales de los 90 y de los 2000. Y ahí tenemos a Anthony Joshua, boxeador en activo, 34 años. 25 victorias, 3 derrotas. 22 victorias por KO. Un auténtico derrumbador de Peña. El bueno de Anthony Joshua. Ahí está Evander. Tendría muchas derrotas. Peleo hasta el año 2011. No sé, está de poco. Hasta los 50 años Evander Holyfield. Y ahí está Anthony Joshua también, que lleva a ser campeón del mundo. Ya lo sabemos, pero perdió los dos combates con Ole Alexander Usyk. Y ahora mismo se encuentran en la batalla por recuperar, o querer tener otra opción de volver a ser campeón. Y una de ellas puede ser aquí en el ciberespacio de la World Champion League. Entre Vander Holyfield. Y el que gane, se quedará en el puesto número 3. Empieza fuerte, Vander. Vemos la diferencia de tamaño, porque es grande. Anthony Joshua, 1'98. Tron Holyfield. Que no llegaba al 1'90, 1'89. Este va a ser un buen combate. Que Holyfield es duro. Uy, vaya tremendo gancho con la zurda de Joshua. Como segundos, el gigante inglés amenazando al de Alabama. Y bueno, como todos los combates de esta World Champion League. En cualquier momento se pueden terminar. Unos buenos golpes. De Holyfield. Está buscando la grieta, Holyfield. Está haciendo daños con directos, con jabs. No sé si cuando saca la maza Joshua. Hace temblar. A The Real Deal. Como segundos del segundo asalto. Cada uno a su esquina. Ahí contra las cuerdas, Holyfield. Uy, tremendo el directo. Cuidado con Joshua y para abajo. El directo a la cabeza, para abajo. Ya lo tenía temblando. Le tenía las piernas con el tembleque. Con ese directo en la oreja. El susurro inglés. Como ya se conocen los golpes de Joshua. Ahí está el susurro inglés. Contándoselo al oído. A Evander Holyfield. Podría sumar hoy su quinta derrota consecutiva. ¡Holyfield! Volvemos, ¿eh? No se levanta. Bueno, ahí está. Se levanta. Se levanta bien. Se rabia. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Joshua que sale ya. A echarlo todo, ¿eh? Yo creo que están problemas ahora mismo Holyfield. Ahora lo vemos recular ahí. Tienen problemas también incluso del tamaño. Ahí está. Le habían dado a Holyfield el segundo. Qué dureza de puñetazos. Pero se le ve sufrir poco a Joshua. También hay que tener en cuenta a ver a quién se le puede hacer más largo un combate de este estilo. Se puede que se le haga más difícil a Joshua. Así Holyfield pues tirando buenos golpes. Eso sí, cuando impacta al inglés. ¡Uy! Tremendo Holyfield. Ahí está. Cuidado, pasándolo mal Joshua. ¡Ojo! Se cubre bien el inglés. Madre mía, lo tiene arrinconado contra las cuerdas. ¡Qué buenos momentos de Vanderholyfield! Se quiere llevar este cuarto. Empieza la remontada de Holyfield. ¡Ojo! Se nos puede venir un combate de los épicos. ¡Muy buenas, Drits! ¡Ey! Estamos viviendo boxeo. ¡Ojo, eh! ¡Triple sesión! ¡Triple! Sí, porque yo empiezo a currar mañana. Y marcho ya para Ponfe. Marcho el miércoles de la semana que viene. Entonces voy a tener poco tiempo para hacer una velada. Y por si acaso necesito el material. Dije, pues voy a hacer ahora tres combates que tenía pendientes. Y como son más tranquilos que el baloncesto. Aquí estamos viviendo la magia de este Anthony Joshua. Que viene de ganar su primer combate. Está en el puesto 4 de aspirante. Quiere ir al tercero, que es donde está Holyfield. Holyfield viene de perder con Tyson. Ha perdido los últimos 4 combates Holyfield. Y quedaría ya en cuarto lugar si vuelve a perder hoy. Y ha caído Holyfield en el segundo asalto. Caía. Pero casi tira a Joshua en el cuarto. Así que creo que se nos viene un combate de estos... En cualquier momento puede pasar de todo. Muy incisivo siempre Holyfield. Claro, es que una vez... Si ahora mismo pierde Holyfield. Creo que se le complicaría mucho volver a subir. A ver, yo creo que puede ganar a Sonny Liston. Aunque veremos la nueva versión de Sonny Liston como es. Claro, porque igual... Y creo que una vez los puestos de 5. Después los demás los voy a poner todos abajo. Como en un grupo común. Y el que consiga dos victorias seguidas de los comunes de abajo. Pasa a optar al aspirante 5. Creo que lo voy a hacer así. Para que no sea tan esquemático, tan... Porque si no alguien que esté en el octavo hasta que pueda optar al cinturón. Con el décimo le pasa... Le pasa la vida. Ahora Joshua imponente arrinconando a Holyfield. Con su altura, con su envergadura, con su potencia en los puños. Se acaba el sexto. Muchas ganas, Joshua. La vida parece incontento. Después veremos el Vladimir Klisco, Rocky Marciano por el cinturón. ¡Uy! Tremendo, le cruza la cara a Holyfield. Ahí está reculando. Tremendo, qué potencia Joshua. Tremendo, a ver por qué se está haciendo. Matta, estamos en el séptimo. Ahí vamos arrinconando contra las cuerdas. Le da un poco de aire. Holyfield que contra Marciano y contra Klisco. Contra Vladimir, el campeón ahora mismo de este cinturón. Llegó a la decisión. Llegó a los puntos. Y perdió a los dos por decisión unánime. Contra Tyson, uno de los dos. Los perdió por KO. Tanto en el 12, el primero, como en el 10, el último combate. Y es que el único que ha ganado al campeón ahora mismo de este cinturón es Holyfield. A Vladimir Klisco le ganó el primer combate por KO en el 11. Y después Vladimir no ha vuelto a perder. Ahí está, ojo, eh. Le dan a Joshua por cuatro puntos las cartulinas. También por el, sobre todo por el, por el knockout. Pero bueno, hay varios, hay tres asaltos para Holyfield, me pareció ver. Tiene posibilidades todavía Holyfield. Por todo debería de tirar a Joshua en algún momento. Es difícil. Las combinaciones ahora del inglés. Inglaterra contra Estados Unidos. Las combinaciones. De Holyfield. Último minuto, buen gancho. Cantidad de puñetazos tira Holyfield, eh. Llegamos al final del octavo. ¡Ostras, cuidado, cuidado, eh! Cuidado con esos pasos trastabillados de Anthony y Joshua. ¡Ojo! Que vamos a ver si se le está haciendo largo. Tiene que ser una de las balas de Holyfield de seguir. E intentar luchar por el cinturón. El boxeador Evander. Le ganaría el título de los pesados. A Ricky Bowie, en el 93. Ganó a James Douglas, a George Foreman. Pero ganó los títulos, sobre todo, a James Buster Douglas. Fue el que le ganó los títulos a Buster Douglas cuando se los había quitado a Mike Tyson en el año 1990. ¡Uuuh! ¡Y es una bomba directamente desde el Reino Unido! ¡Tremendo! El volador de Anthony Joshua. ¡A la cabeza de Van Der Holyfield! ¡Tremendo zambombazo! ¡Zambombazo británico! ¡Directamente a la cabeza del Warrior! ¡Vamos a ver cómo se levanta! Porque últimamente estamos viendo mucho caos total, ¿eh? Pero bueno, parece por lo menos que se endereza. No muy bien. ¡Y para abajo Evander Holyfield! ¡Anthony Joshua que pasa al número 3 de los aspirantes de este cinturón de la asociación! ¡Y Evander que cae al cuarto! ¡Tremendo el cañonazo de Joshua! ¡Que no avisa, eh! ¡Que da un zambombazo que te manda a casa! ¡Por la vía del cloroformo! ¡Excepcional Joshua! ¡Vaya pedazo de cañonazo! ¡Excepcional! ¡Ahí están! Evidentemente se lo está hallando también por las cartulinas. No por mucho, porque a poco cagas un cao y ya te metes. Pero bueno, no están siendo los mejores momentos. Cuentos para Evander Holyfield en esta World Champion League Boxing. Muy efectivos. Los puñetazos de Joshua. Y bueno, veremos a ver a Joshua. Porque va a pasar al tercero. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ir al cuadro. Ahí está. Vamos al cuadro, porque hay que hacer cambios aquí. Hay que hacer cambios. Vamos a ver. Vamos a volver a poner la música. Porque después del combate ya vamos a vivir el último de la noche. El Vladimir Clisco Rocky Marciano por el cinturón de este mismo. De este mismo cinturón. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está Joshua? ¿Dónde está Joshua? Aquí. Vale. Pues ahí está Joshua que ha ganado por KO a Sonny Liston en el 2. Y se carga a Holyfield en 9. Ahí está Evander. Y Joshua que espera al rival. Porque Tyson. Tiene que. Se va a pelear. Como ganó a Holyfield. Tyson va a esperar al que pierda. Del combate que vamos a ver ahora. El Vladimir Clisco Rocky Marciano. Y después Joshua podrá tener su oportunidad. Contra el que pierda de Tyson. Y el perdedor del combate por el cinturón. Rocky Marciano que llega invicto con 3 victorias. Vamos a ir a los récords. Ahí está. Vamos a poner los récords de ahora. Que han sido. Anthony y Joshua. 14, 12, 23. Ahí está. Holyfield en el 9. Y bueno. Y Holyfield que vuelve a perder otra vez. 23. Ahí está. Anthony y Joshua. Pues ojo eh. Ojo con Joshua que puede llegar a este cinturón para. Para sembrar el pánico. Pero bueno. Ahí tenemos a Rocky Marciano. El que vamos a ver ahora. Contra el.